Y pica te ve, ya cuadro del 5, ahora sí arrancan los competidores de la séptima competencia, la partida es muy pareja, salta rápidamente por el centro Fever and Family a tomar la punta, ataca por dentro Red Forest School, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Taco Supreme, en el cuarto por el centro está B.N. Jean, luego trata de movilizarse por la parte externa, el número 6 Wendell Fon, mientras que el número 1, Anneli Houdini se ha quedado en la última colocación, domina Fever and Family, trae ventaja de cuerpo y medio, ataca Taco Supreme que viene pasando al segundo lugar, en el tercero se queda por la parte externa Wendell Fon, en el cuarto aparece Red Forest School, al quinto se viene movilizando el favorito, el caballo B.N. Jean y dejan al 1 nuevamente en la última colocación, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, domina Fever and Family, ataca Taco Supreme por la parte externa, en el tercero aparece Wendell Fon, Red Forest School está en el cuarto, en el quinto B.N. Jean ha pareado allí junto al número 1, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, se defiende en la punta el 7, ataca Taco Supreme, y ahora mejora por segunda línea el caballo Red Forest School, pasó a la punta Taco Supreme, insiste por la parte externa el 6, Wendell Fon, en el tercero mejora el 3, Red Forest School por la parte externa, pero se escapa el alazán con Horacio Calamano, si no puede perder, les va a ganar el 4, ganó Taco Supreme. Segundo para Wendell Fon, tercero Fever and Family, cuarto para Big Engine. Escríbete al canal. Gracias.